Bueno, la verdad que es una pena, porque aparte de, obviamente, a nivel futbolístico, él es una persona muy importante en el vestuario, un compañero excepcional. He tenido la suerte de compartir con él casi tres temporadas y, bueno, solo tengo palabras de agradecimiento hacia él, su trato con los compañeros, su manera de ser, su manera de estar siempre ahí con el grupo, independientemente de si estás jugando más o menos, él se ha mostrado como un capitán y, bueno, le vamos a echar de menos, pero, bueno, obviamente le deseamos lo mejor y yo en lo personal agradecerle el trato que he tenido con él. Ha sido un grandísimo compañero, repito, y nada, solo puedo desearle lo mejor.